Este noray está muy abigarrado y eso no es bueno. Además vemos que uno de los barcos está amarrado con una cadena. Con el constante movimiento del barco, la cadena va rozando y desgarrando los cabos y todo lo que tiene a su alrededor. Eso no está bien. Si queremos utilizar cadena, debemos protegerla tal como vemos en la imagen. Gracias por ver el video.